Quería referirme a los bajorrelieves, que está muy presente la arquitectura y la escultura egipcia. Ustedes cuando se enfrenten a un templo egipcio van a encontrar los pilonos en la fachada de un templo con grandes bajorrelieves, donde los egipcios no teniendo electricidad, no teniendo neón, no teniendo LEDs, trabajaban con la luz del sol. Entonces los bajorrelieves egipcios en sus templos iban teniendo un cierto movimiento a medida que el sol iba rotando. Con el mismo criterio, hoy estamos en un día nublado, pero tenemos la presencia de Tulio, que es mucho más importante que el día haya sido soleado. Hoy no podemos ver ese efecto tal vez del juego de luz y sombra y de contraste con el sol, pero sí podemos apreciar los bajorrelieves que no aluden obviamente a la mitología egipcia, sino a la obra de Avellaneda. En un caso, la Avellaneda, ustedes saben que tuvo que trasladar la capital de los argentinos a Belgrano, porque hubo una lucha, los porteños no queríamos perder, vos que sos bonaerense, no queríamos perder la provincia de acá. No queríamos perder la capital de la provincia de Buenos Aires, pero al final se decidió que Buenos Aires era para todos los argentinos. Y este bajorrelieve conmemora ese hecho. Y el otro es la conquista, la ocupación del desierto, que también ustedes saben que en el último cuarto del siglo XIX se logra la incorporación de amplios territorios a la República Argentina. En este caso vamos a ver, como señalaba Tulio, que no me había fijado, hay un indígena vencido y hay otro que es como que acepta, medio regañadientes, una negociación con el europeo. El sometimiento. Bueno, vamos a ver también, si me acompañás a ver las alegorías. Fíjense la alegoría... Las alegorías son más de estilo griego, ¿no? Sí, de griego arcaico, ¿no? Fíjense la alegoría de la República, ¿síste? La alegoría de la República, que es una escultura sedente, como en las esculturas egipcias. Y después vamos a ver a ambos costados la alegoría de la historia y de la elocuencia, ¿no es cierto? Sí, la acogida. Muy bien. Y del otro lado el monumento, estamos recorriendo... Sí, por favor. Este, sin... Estamos haciendo... La camarógrafo nos está ayudando sin ningún tipo de riel, estamos haciendo un traveling así casero. Sin arnés, ¿no? Fíjense, del otro lado tenemos otros dos bajos relieves, que también hablan de la actitud que tuvo siempre Avellaneda conciliadora frente a sus enemigos. Entonces tenemos la política de conciliación de Avellaneda y, por otro lado, la oratoria, la capacidad oratoria que tenía Avellaneda, según decían. De manera tal que este monumento, fíjense, también otra característica que tiene mobiliario urbano, mobiliario que permite que la gente pueda sentarse, o muchas veces hemos distribuido exámenes desde este lugar, ¿no? De manera tal que el monumento es también para que pueda ser... la gente pueda ser partícipe del mismo, ¿no? De manera tal que la gente pueda ser partícipe del mismo, ¿no?